Con el comercio entre nuestros países, con las inversiones conjuntas, con la utilización de toda nuestra potencialidad, tanto de Bolivia como de Paraguay, es ahí donde vamos a potenciar enormemente nuestra integración. La implementación del modelo económico productivo propio, a partir de la experiencia de nuestros empresarios, de nuestras cooperativas, de nuestros pueblos indígenas, hemos creado un modelo propio de Bolivia y un modelo que ha tenido resultados exitosos. Y este modelo ha permitido registrar un producto interno bruto que supera 40 mil millones de dólares, siendo que en el año 2005 llegaba a los 9 mil millones de dólares.